Con un hombre que tuvo su vida Ha disfrutado de su cuerpo Aunque le digan horrores Y que es feo, él se encuentra aquí señores En el Fantástica Ojo, y no se ha hecho Ni una, nada, nada Se nota, se nota, así de fábrica Señores, el Choliquí se encuentra Con Orman Inis Choliquí Así mismo es Franklin Y también es el más buscado porque siempre Le andan cobrando Oiga, que pasa, los premios del karaoke Ya no va a ser más karaoke porque dice que no hay plata para pagar No, la gente tiene que entender La gente tiene que entender que esto tiene un proceso Que cumplan años, que no cumplan años Que haya bodas, tiene un proceso y tiene que esperar Así de sencillo Aquí entre nos, Orman Inis se operaría algo La gente dice si Orman se tiene que operar o no Una bulla Que se opere o no se opere Orman Inis La gente quiere que te opere No, no, yo me operaría Yo me lo cortaría ¿Qué se cortaría? ¿Qué se cortaría? Los bigotes Choliquí 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 Papi Ajá Pregúntale a la persona ¿Qué le gustaría ¿Qué le gustaría que Orman se operara? Vete a la mesa de atrás A ver, venga, venga A una persona de allá Pregúntale, pregúntale Mire, le traigo a este chombo tropical Dale ¿Qué quisiera usted que Orman se operara? Nada, nada ¿Usted le daría un beso a Orman? Denle un beso a Orman Beso, 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 beso Oiga ¿Quiere que su esposa se operara? No, mi esposa está bien Oye, yo te voy a decir algo Yo tenía rato que no veía a Mónica Mónica está buena Mónica, ¿qué tienes que decir? Orman Beso a Mónica Beso, 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 beso Oye, bulla la gente Venga, Mónica Yo conozco Orman de hace muchos años también Se me cumplió el sueño ¿Ya me puedo ir? Ojo, ojo ¿Tu sueño era beso a Mónica? Ese era su sueño, dice ¿Lo lograste, Orman? Lo logré No te la ve, caché, no por dos meses Tres ¿Tres meses? Tres meses ¿Sabes qué es lo bonito de Orman? Que me encanta Que nadie nunca podrá decir que él es un doble cara Amás Porque si él tuviera otra cara, él no usaría esa ¡Ulala! ¡Me amo! Ay, ay, grubeadita Oye, chistín Un chistorín Uy, chistín Gracias.